Tendrán frío, mamá, ¿no? ¿Has visto cómo son? Tendrán frío. Tendrán frío, ¿qué va? Mira la pedazo de capa de piel que tienen y de pelo, son enormes, ¿eh? Mira, 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 son materiales, la mira. Hola, ¿qué pasa? Están aquí flipando con los ojos, es que son enormes, ¿eh? Mira, 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 mira. Dile, hola, chiquillo, ¿qué pasa? Mira, mira, a ver si nos traemos. Adiós, chiquillo. Mira cómo te mira, Mateo, cuando estás cerca, qué bonito. Mira qué bonitos son. ¿Habéis visto la piel? Mamá. Parece terciopelo. ¿Me puede atacar? No, hombre, si tú lo veas tranquilo, no. Mamá. Mira qué bonito. Mamá, pero es en... Son muelles. ¿Los muelles rompen las callas? Hombre, como se lo propongan, sí, pero están tranquilitos. Están tranquilitos. Mira, mira, es su mamá, ¿ves? Mira. Mira, mira, cómo se dan... Mira cómo se dan cariñitos, mira. Mira cómo se dan cariñitos, ¿ves? Bienvenidos al vlog más número 17. Son las 10 y media de la mañana. Estamos a viernes. Y viernes 17 de diciembre. Y ahora voy camino a correo, que tengo que entregar una caja bastante grande, que le he llenado a una amiga mía de ropita de bebé. Y se la voy a mandar por correo. Y luego tengo que ir también a hacer una compra de un regalo para un cumple. Y tengo también que pasarme a comprar algo de chacina que se ha acabado. Y tengo que pasarme también por el ayuntamiento para un papeleo y demás que tengo que terminar. O sea, que tengo también la mañana hoy a tope. Así que bueno, arranco y empiezo ya porque si no, no quiero que me coja, que me den como me pasó ayer, que se me hizo tardísimo y llegué aquí a la una y algo. Quiero hacerlo todo rapidito a ver a qué hora llego a casa, si llego prontito. Raúl está con el pequeño en casa, que ha estado esta mañana también así con un poquillo de fiebre. Así que bueno, pues él se ha quedado ahí con el lugar tranquilito mientras que yo hago todas las gestiones. Ya he hecho por casa, acabo de llegar. He sacado las cositas que he comprado en Lidl, nada, cuatro cosas. Y han vuelto a subir precios en Lidl. En algunas cositas que yo ya me conozco los precios. Además, es una de las cosas bastantes, me ha sorprendido muchísimo. Ha habido... Hay mucha tela ya, ¿no? Como que vamos a tener que bajar. No, pero es que dicen que... Coño, que es verdad. Uy, que eso no se puede decir. Bueno, no, sí, paja, paja, a ver, paja. No, digo lo otro que he dicho. El tete. Se ha ahorrado. Que... Pero que es una pasada. Había una cosa que ha bajado, pero... Bueno, os voy a contar. Mira, por aquí tengo las cuatro cosillas, porque a ver, me he ido con muchísimas prisas, pero son ya las unas, al final, pues bueno, se me ha hecho tardísimo. He cogido un paquetito de estos de... Ya la semana que viene iremos a hacer la compra más en condición. Este fin de es que Raúl también trabaja. Ay, mi niño, ven. Dale una patatita, a ver si quiere. Una... Un paquete de chorizo y salchichón. Otro de salchichón, provocata. Otro de doble de pechuga de pavo. Ay, no me pegue pelliquito. Dos de plátano de canaria. Esto es lo que ha bajado. Cógelo, gordi. A un euro setenta y nueve el kilo. Ha bajado bastante. He cogido un paquetito de estos de compresas de noche, de la marca de Lidl, que va muy bien, la verdad. Un paquete de harina que me faltaba ya y quiero hacer masa de pizza casera para esta noche. Unas patatillas para los niños de estas que les gusta mucho, rollo Pringles, pero mucho más baratas, ¿vale? Un euro treinta y nueve, cuando siempre han echado un euro diez. Una de las normales estas crujientes, que vienen dos bolsas, que estas están buenísimas. Buenísima, buenísima, vamos. Parecen recién hechas, súper buenas. Un vinito de estos de Rivera del Duero, altos de tamarón, que relación calidad-precio está muy bien. Tres euros setenta y cinco. Altos de tamarón. El que le gustaba también mucho a mi madre, que fue ella la que me habló bien de él. Y ya está. O sea, esto que veis aquí, ¿vale? Veinte euros. Ea, el billetito de veinte voló. El queso Guda, que por ejemplo era lo que os iba a contar, estaba buscando el mozzarella para la pizza. Pues no lo he cogido, me he cogido este porque el paquete de doscientos gramos de queso mozzarella. Dos euros con cero cinco, cuando siempre ha costado uno con diecinueve. O sea, le han subido, pues, un euro prácticamente. Una burrada. Y me he cogido el Guda, que estaba en unos cincuenta y nueve, que también lo han subido, pero no tanto. Digo, bueno, también me vale para la pizza porque también se funde. Pero es que, vamos, una barbaridad lo que ha subido el queso rallado. Una barbaridad. La harina también ha subido bastante. Mira la harina, me ha salido. ¿Dónde está la harina, conchale? Y la harina aquí. Cero sesenta y nueve, cuando siempre estaba a cero cuarenta y nueve. Veinte céntimos más. He notado bastante subida en algunas cosas que he visto también por allí. Había muchas cosas de juguetitos y demás. Así que, bueno, pues ya lo sé, que a Lidl todavía no hemos ido. Que nada, que me parece un abuso. Ya esto, de verdad, todavía no estamos en enero. Yo no sé, porque dicen que en enero todavía sube más. Bueno, estoy aquí, ¿qué voy a hacer hoy para comer? Uno solo millón de cerdo. Hablo frijito porque se ha dormido Lucas. Y voy a aprovechar corriendo, se ve Raúl a por los niños. Y se me ha hecho, como os he dicho, vamos, tarde, tardísimo. Se me ha hecho, tardísimo. A mí la comida, me he estado en la comida, porque me voy a plantear de lo primero. Pero bueno, hoy pues he tenido que ir a la comida afuera. Circunstancias, ¿es que está ahí? ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada, voy a hacer el solomillo rápidamente. Lo voy a hacer a la plancha, que además me apetece porque tengo ahí salsita de mojopicón. Lo voy a hacer a la plancha y voy a poner en la freidora de aire unas patatas ajo que tengo de las que compré congeladas en la compra de Aldi, ¿no? Creo que fue, si recuerdo bien, que esa les va a gustar mucho a los niños como son como las del McDonald's. Y bueno, y me soluciona. Os la voy a enseñar. Creo que son de Aldi. No, son de Mercador. Son de Mercador. La gajo rústica. Estas están buenísimas en la freidora de aire, ¿vale? De hecho, creo que aquí viene horno. Cuando te pones horno, porque la puedes hacer en la freidora de aire precalentado, 220 grados, unos 18-20 minutos. Vale, pues entonces le voy a poner la función de patata frita normal. Porque si le pongo la función de patata frita congelada, se me van a quemar. Porque la freidora es más potente. O sea, es como que tiene un sistema que hace que las cosas se hagan antes que en el horno, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es ponerle la función de patatas al natural. Creo que eran 20 minutos a 200 grados, que es la que le va a venir bien. Y mientras, pues voy a cortarlo. Solo millo, le voy a quitar la grasita y lo voy a marcar fuertecito. Un poquito de sal, pimienta, no sé qué le echaré de más. Y bueno, pues vamos a comer solo millo de cerdo. A la plancha con las patatitas de gajo. Bueno, estoy aquí preparando masa casera de pizza. Que más de una vez me habéis dicho cuando os he dicho, voy a hacer pizza casera y sube la receta. Bueno, es que no se puede llamar... Estoy comiendo un trocito de pirulita. No se puede llamar ni receta porque es que no tiene nada que hacer. Os lo voy a enseñar y vais a alucinar de lo fácil que la preparo en cero coma. Mira, yo uso las varillas estas eléctricas, ¿vale? Entonces pongo 200 gramos de agua templada. 20 gramos de levadura de panadería. De esta de sobre... 20... O sea, perdón. 20 gramos no. Lo que equivaldría a 20 gramos de la fresca. Ve, me explico. He usado esta, ¿vale? Levadura de panadería. Marca Hacendado de Mercadora. Un sobre entero equivaldría a 25 gramos de la fresca. Entonces yo lo que hago es que le he hecho casi el sobre entero. Para que equivalga a 20 gramos de la fresca. ¿Ves? Dejo una mijinina en el sobre. Los 200 gramos de agua, la levadura, que como veis está ya disolviendo, y 50 gramos de aceite de oliva virgen extra, que es el que usamos en casa. Ahora lo voy a mezclar todo bien durante aproximadamente de 30 segundos a un minuto. Nico, por fin o grite. Cuando lo tengamos bien disuelto, le voy a añadir 400 gramos de harina de fuerza. Tiene que ser de fuerza, ¿vale? Harina de fuerza que significa que tiene más proteínas que la harina normal. Tiene que tener más de 9 gramos por cada 100 de proteína. Esta tiene 11,7 gramos, ¿vale? Es la necesaria para hacer la masa de pizza en condiciones. ¿Qué no tenéis? Bueno, pues le ponéis en la normal, pero no queda igual de bien, ¿eh? Ya os lo digo. Y como una cucharita de café, pues la mitad de sal, ¿vale? Y trituro todo muy bien, o sea, mezclo todo muy bien con las varillas, ¿vale? Cuando ya veo que está la bola de masa, la aparto a la encimera, amaso un poquito más con las manos, la dejo en este mismo bol, tapo con papel film bien tapadita, y la guardo en un sitio que esté a una temperatura ambiente, tirando más a calentita. Yo la suelo meter o en el horno, apagado por supuesto, o por ejemplo en una de las despensas que yo tengo, que por dentro está más calentita que las otras, en fin, un sitio que tengáis para que eleve, que fermente, ¿vale? y suba durante al menos de una a dos horas. Amasamos así, ¿veis? Un poquito más, porque las manos son las manos, eso es así. Yo empiezo con varillas y siempre termino con las manos, ¿vale? Y entonces luego la vamos a poner, como os he dicho. ¿Qué pasa? Que cuando pase entre una y dos horas ya habrá levado, habrá fermentado. ¿Qué estás haciendo tú? Míralo, bichito de luz, a ver, a ver, yo te doy una. Oye, Lucas, sabe que se la has pelado en una silla, la has cercao. Se la ha subido y estás cogiendo patadas. Más, hay más. Más, toma. ¿Qué estás haciendo? Mása de pizza. ¿Qué te parece? ¡Mío! ¡Mío! Entonces, os decía, una vez que ya veáis que la masa, además se ve que triplica su volumen, ¿no? Duplica, incluso triplica su volumen, según cómo nos sale bien. Hay veces que sale mejor que otras. También depende mucho de la humedad ambiental y todo el tema este. Como todas las masas, vaya. Pues la volveremos a poner en la encimera, enharinamos la encimera bien limpia, la ponemos en la encimera y ya simplemente la estiramos. Yo esta bola, como son 400 gramos, yo la divido en dos y me da para dos pizzas, ¿vale? Para dos pizzas. Una se la prepara a los niños a su gusto y otra para Raúl y para mí. ¿Qué queréis más? Pues duplicáis cantidad, ¿vale? Es muy sencillo, podéis congelarla, eso sí, si la vais a congelar. Tenéis que congelarla una vez que fermente, la ponéis en la encimera, como os he dicho, le echáis una misma arena por encima, hacéis otra bolita y congeláis. O hacéis varias bolitas más pequeñitas y congeláis. Nicolás, por favor, deja de gritar ya, que se viene arriba, vamos. Entonces, cuando vayáis a descongelar, pues dejáis, la sacáis y dejáis a temperatura ambiente que se vaya descongelando y tenéis masa disponible, masa de pizza disponible. Un momento, cariño. Masa de pizza disponible, coge una de allí, que esa es del hermano y está malito, no quiero yo que... Vamos a tener cuidado a la medida de lo posible. Ya no sé lo que os digo. Que podéis congelar en porciones más pequeñas también, ¿vale? Tenemos que quitarlas todas otra vez. Venga, te la quitas tú. Sí. Venga. Y nos cogemos otro color. Cada uno. Yo ahora me pido el azul. Yo el amarillo. Vale. ¿Y tú, Nicolás, cuál? Yo... Este, este y este. No, tú le tenías que pedir un color. ¿Cuál eliges? El naranja. No, ese no es naranja. ¿Cuál eliges? Me elegí el rojo. El rojo, muy bien. Vale. Ya tengo por aquí la masa, ¿vale? Fermentada después de horita y media. La estiro con el rodillo un poquito. Y si os atrevéis, con un poquillo de arte... ¿Qué es eso? Ten cuidado, Nico, Nico. Nico, que estoy grabando. ¿Qué tal amistad ahí? Con un poquito de arte y cuidadito, ¿vale? Con los puñitos las vamos estirando. ¿Vale? No hace falta que seamos unos expertos italianis. Pero bueno, vamos estirando, ¿veis? Así. Estoy estirando. Usamos brazos y antebrazos, ¿vale? Estiramos. Te cuidadito, Mateo. Los bordes, que es donde más rápido. Rápido, que si no se nos rompe, ¿vale? Es como... Iqu... 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 Un poquito más de harina. ¿Vamos a ver la pelicón de? Un poquito más de harina y seguimos un poquito, ¿vale? Gracias, gracias. Sobre todo la parte de los bordes. ¿Vale? 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 Es como una telilla, si os fijáis. Es como una... Telilla. A ver que si se va a hacer un agujerillo no pasa nada. ¿Vale? Pues ya la tendríamos aquí. Vamos a la bandeja del horno. Que yo aviso ya. Con eso miradito. Ahí. ¡Hala! Ponemos encima de papel sulfurizado, papel de hornear, ¿vale? Yo no la pongo en la rejilla, menos ahora que acabo de limpiar todo el horno. Porque cada vez que la pongo en la rejilla se me pone toda la parte baja del horno. De aquella manera. Ahora, pues ya la tendríamos lista para colocarle por encima todo lo que se vaya a poner puesto del frigorífico. ¿Qué mejor receta de aprovechamiento que una pizza? Bueno, pues ya cierro este blog más con el resultado final. Esta es la del papi mío. Le he puesto base de tomate natural triturado. El quesito rallado por encima. Orégano. Le he puesto cebollita, pimiento rojo, pimiento verde, maíz y dos latitas de atún. A los niños se las he hecho de tomatito natural triturado también, queso gouda rallado y trocito de salchicha. Que la querían ellos siempre, la suena gente que le hace. Así que nada. Rica, rica. Me despido de todos vosotros. Os mando un beso enorme. Que paséis un muy feliz fin de semana. Y nos vemos en el Luma de mañana. Chao.